Vamos a conversar con la doctora Mónica Gutiérrez y, claro, su segundo apellido es muy importante, Uzcatini, médico especialista en metabolismo mineral y óseo, integrante, por supuesto, del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días. Y como siempre se lo digo, muy importante tenerla en el programa. Muchas gracias, Luis. Buenos días. Yo encantada. Sí. Doctora Mónica Gutiérrez, el tema de hoy es muy importante. Pero antes le vamos a decir que en esta ocasión vamos a hablar sobre dos condiciones de salud que aunque a primera vista pueden parecer independientes, tienen una conexión muy profunda o más profunda de lo que podríamos imaginar. Nos referimos a la obesidad y la menopausia. Ambas son preocupaciones significativas en la medicina moderna, afectando a millones de personas en todo el orden, en todo el mundo. Bueno, para profundizar en este tema, como ya le decíamos, tenemos el agrado, el gusto de contar con la presencia de la doctora Mónica Gutiérrez. Ella es destacada, médico internista, con una vasta experiencia en el tratamiento de enfermedades crónicas. Bueno, digamos que la doctora Mónica Gutiérrez, aquí en el programa, nos va a ayudar a entender la relación entre obesidad y menopausia. Así que, bienvenida nuevamente, doctora Gutiérrez. Le vamos a preguntar hartas cositas, así que prepárese. Primero, ¿podría explicarnos, así brevemente, qué es la menopausia y cuáles son sus principales síntomas? Claro, mira, la menopausia es un... lo primero que tenemos que entender es que es un proceso fisiológico normal en la vida de todas las mujeres, que se define, entonces, como la ausencia permanente de menstruaciones y que esto se debe al cese de la función de los ovarios. Entonces, su diagnóstico se hace de forma retrospectiva, porque, o sea, después de 12 meses, un año consecutivo, sin tener menstruación. Claro que los ovarios comienzan a disminuir su función desde varios años antes, pero se comienzan a alternar desde ciclos normales con periodos alternados de menstruaciones que tienen una duración variable, o meses sin ver menstruaciones, que se hacen, entonces, unos periodos irregulares. Y desde que comienza este periodo, hasta un año después del cese de las reglas, eso se llama perimenopausia. La edad promedio de la menopausia en las mujeres es más o menos entre los 48 y los 52 años. O sea, ese es el promedio, pero, por supuesto, puede haber algunas mujeres que la tengan un poco antes, otras un poco después. Y sus principales síntomas, nosotros los vamos a clasificar en síntomas físicos, que son principalmente los sofocos, los calorones, la sudoración nocturna, las irregularidades en el ciclo menstrual, resequedad vaginal, aumento de peso, pérdida de masa ósea, lo que se traduce en osteopenia y osteoporosis, dolores de cabeza, además de síntomas emocionales, como son los cambios de humor, la dificultad para concentrarse, problemas con la memoria, que es bastante frecuente, fatiga, cansancio, y además de otros síntomas, que son como, por ejemplo, la caída del cabello, hacer un cabello también mucho más delgado, la disminución de la líbido o el deseo sexual, y problemas para dormir o el insomnio. Son como las cosas más características en este periodo. Entonces, estos síntomas suelen comenzar en la perimenopausia, o sea, que pueden comenzar antes de que se haga el diagnóstico de menopausia, y pueden durar por varios años, y esto es distinto para cada mujer. Cada mujer lo experimenta de forma diferente, así tal cual como se experimenta diferente cuando las mujeres se desarrollan, los embarazos, todos son distintos en cada una. Y también debemos saber que las mujeres que viven con sobrepeso y con obesidad tienen mayor cantidad e intensidad de estos síntomas, y esto es muy importante. Perfecto, estamos escuchando la voz de la doctora Mónica Gutiérrez, especialista en todo este tema que estamos hablando de la obesidad y la nutrición también, y la menopausia. Doctora Gutiérrez, podríamos decir que la menopausia se asocia a un incremento de la grasa corporal, y también queríamos preguntarle cómo afectan los cambios hormonales durante la menopausia, sobre todo en esto que tiene que ver con el peso corporal de las mujeres. Mira, nosotros ya sabemos que la menopausia se asocia con un aumento de peso, y esto se estima en que aproximadamente es un 6% del peso corporal, el aumento en este periodo. Y esto además se produce a expensas de un incremento de la masa grasa en aproximadamente un 17%. Entonces, los estudios describen que la prevalencia de sobrepeso y obesidad es mayor en las mujeres que en los hombres, y esto es durante todas las etapas de la vida. Y es súper importante para nosotros establecer esta diferencia en la menopausia, porque nosotros tenemos que considerar que las mujeres cada vez más vivimos más años, y la expectativa de vida actualmente es de aproximadamente 80 años. Entonces, esto quiere decir que más o menos un tercio de la vida de las mujeres vamos a vivir en menopausia. Entonces, en Chile aproximadamente el 51% de la población somos mujeres, y aproximadamente 1.3 millones de las mujeres tenemos entre 45 y 64 años de edad, y que estamos cursando precisamente en este periodo de la menopausia. Además, se estima que para el año 2050 la esperanza de vida de las mujeres va a aumentar, va a ser aproximadamente de 87.8, o sea, casi 88 años. Y por supuesto, esto se traduce en que esta etapa va a aumentar mucho más en tiempo exponencialmente, y por supuesto, aumentar todas las complicaciones de salud que en este periodo podemos ver. Entonces, por esto yo considero que es bien importante que para nosotros como profesionales de la salud tenemos que formarnos para poder ayudar a las mujeres a transitar mucho mejor esta etapa de la vida, que como ya te dije antes, es una etapa normal, pero que es bastante complicada. Precisamente yo creo que una de las cosas que más nos complica es que las mujeres consiguen muy poca ayuda. O sea, muy poco profesional que tenga formación para los síntomas que ellas tienen durante este periodo de tiempo. Claro, perfecto. También usted dijo, doctora, que a las mujeres le afecta más esto de la proporción de la grasa corporal, por ejemplo, disminuye más en la mujer, ¿cierto? ¿Habría datos de cuál sería la proporción? ¿Entre qué años las mujeres pierden más masa muscular? Claro, o sea, en este periodo de la perimenopausa que comienza aproximadamente 5 años antes de la remenopausa, que comienzan ya estos síntomas de climaterio o menopausa, la mujer comienza a aumentar de peso, por eso, pero este aumento de peso es a veces aumentar la grasa, pero también, por supuesto, está asociado a una disminución de la masa muscular, que es masa magra. Lo que conlleva también, o sea, es ya tener esa disminución de masa muscular que se llama sarcopenia, es lo que predispone precisamente a un aumento de la masa grasa. Y por supuesto predispone a todas las enfermedades cardiovasculares y óseas de osteoporosis que se debe precisamente a esto. Claro, es decir que la grasa corporal, doctora Gutiérrez, está obviamente relacionada a una mayor ingesta y una disminución del gasto energético, en otras palabras. Exactamente. ¿Sí? Sí, la escuchamos. No, dígame, dígame. No, le iba a preguntar otra cosita, doctora Gutiérrez. Mire, ¿cuáles son los principales factores de riesgo que contribuyen a la obesidad durante la menopausia? Bueno, son varios. Uno de los principales factores es precisamente llegar a este periodo de la vida ya con sobrepeso u obesidad. Ya que durante este periodo, ya como te había mencionado, aumentamos un 6% de nuestra masa corporal. Entonces, si ya obviamente llegamos a este periodo de la vida ya con sobrepeso u obesidad, por supuesto, esto va a ser que aumentemos muchísimo más. Entonces, la mayoría de los cambios que se producen son por la reducción en la producción de los estrógenos, que son las hormonas que se producen en los ovarios. Se sabe que los estrógenos intervienen en la regulación del apetito. Entonces, mientras menos estrógeno, más apetito. También los estrógenos intervienen en la secreción de leptina, que es una hormona que se produce en el tejido brazo. Y su función es informar al cerebro que ya estamos llenos cuando estamos comiendo. Entonces, actúa en el centro de saciedad. Le dice al cerebro que ya es suficiente y que ya no queremos más comida. Y también la leptina tiene un papel importante en el gasto energético basal. Es decir, en la cantidad de calorías que somos capaces de quemar cuando estamos en reposo. Y de igual forma, si en la menopausia se disminuyera entonces la producción de leptina, entonces no nos saciamos tan rápido, comemos más y tenemos un metabolismo basal, además, más lento. Quiere decir que no podemos gastar todas las calorías que comemos. Y esto hace que aumentemos la grasa corporal y el peso. Además, este aumento de peso y de grasa produce un aumento en la aparición de la resistencia periférica a la insulina, con los riesgos cardiovasculares que esto conlleva, que es la aparición de pre-diabetes, diabetes milita, hiperfunción. Y además, por esto, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, que como tú decías, precisamente son las del corazón y las del cerebro. También se produce una disminución en la producción de otras hormonas. O sea, algunas disminuyen y otras aumentan. Pero que traen como consecuencia que se estimule la ingesta de grasas y de hidratos de carbono. O sea, como que tenemos el deseo de comer, precisamente, alimentos bien calóricos, que contengan esta grasa y carbohidratos. Y esto, por supuesto, hace que aumentemos de peso también y aumente el tejido graso. Además, existen los factores genéticos y también los factores emocionales y psicológicos, que en esta etapa son muy importantes, que generan más ansiedad. Y muchas veces esto se traduce también por aumentar las ganas de comer. Además de depresión, que contribuye con el sedentarismo. La gente que tiene depresión normalmente no quiere hacer ninguna actividad física. Además de alteraciones en el sueño, que normalmente es insomnio. Describen normalmente como que generalmente no es tanto el problema para conseguir el sueño, sino que se despiertan en la madrugada, no pueden volver a dormir, están todo el tiempo cansadas. Y esto, además, ya esta diferencia del sueño reparador, ya de por sí solo también es un factor de riesgo para aumentar de peso. Entonces, son muchísimos los factores. Muchos. Claro. Y digamos a la audiencia que recién se incorpora al programa, que estamos conversando con la destacada doctora de la clínica Clever Salud, la doctora Mónica Gutiérrez Uzcategui, que es médico especialista en metabolismo y, claro, metabolismo mineral y óseo, integrante del centro, como decíamos, de metabolismo y nutrición de la clínica Clever. Además, doctora, ahí en el centro de metabolismo, digamos, a la audición y nutrición de la clínica Clever, ustedes cuentan con un equipo multidisciplinario, usted lo mencionó, que está comprometido a guiar a todos los pacientes a lo largo de un programa diseñado para abordar este tema de la menopausia y la obesidad. Eso es muy importante. Usted, como decíamos, lo mencionó, contar con un equipo multidisciplinario es fundamental para enfrentar este gran problema que es la menopausia y la obesidad. Totalmente, Luis, porque, claro, como te mencionaba, o sea, las consecuencias, los síntomas, de hecho, que expresan las pacientes, no solamente son síntomas físicos, que para ello estamos todo el equipo médico, pero también hay que hacer cambios nutricionales y los cambios emocionales que tiene la paciente son demasiado importantes porque si nosotros igual no trabajamos sobre esto, es muy difícil que la paciente pueda hacer los cambios nutricionales que necesitamos, los cambios en cuanto a la actividad física. Entonces, por eso es importante, y yo siempre le digo a los pacientes que nosotros, le digo, desde el día que van a la consulta, de aquí en adelante, vamos a ser cuatro personas que vamos a ir tomadas en la mano. Va a estar el paciente, voy a estar yo, va a estar el psicólogo o la psicóloga, más la nutricionista. Somos cuatro personas que de aquí en adelante vamos a transitar juntas para podernos ayudar. Efectivamente. Y usted todo lo encuentra ahí en la clínica Clever Salud de calle Cáceres 630 para agentar las horas con la doctora Gutiérrez y otros especialistas, como ella lo menciona, a través del call center 640-1600. También lo puede hacer a través del número del WhatsApp, más 569-6266-8935. Doctora, preguntarle de qué manera cambia la distribución de la grasa corporal durante la menopausia. Mira, durante la menopausia se producen entonces cambios en la composición corporal, que resulta entonces en un incremento de la cantidad de grasa, predominantemente la grasa abdominal y la grasa visceral. Y estos cambios están relacionados con la disminución de los estrógenos. Entonces, además, las hormonas sexuales estimulan la producción de una enzima que se llama licoprotein lipasa, que en la premenopausia, esta enzima actúa en la grasa, sobre todo en la parte de los glúteos y en la parte superior de las piernas, que es a nivel femoral. Y por eso, en este periodo, o sea, antes de la menopausia, la grasa, normalmente las mujeres se acumulan a este nivel y eso se llama grasa ginecoide. Entonces, como te repito, es decir, a nivel de las piernas, de la cadera y de los glúteos. Pero con la menopausia y la disminución entonces de esta enzima, se disminuye la estimulación de ella y, por supuesto, entonces disminuye su acción a nivel de la parte ginecoide y comienza a acumularse toda esta grasa a nivel abdominal y a nivel visceral. Y además ya sabemos que la grasa abdominal y visceral es la que está relacionada con el aumento de riesgo de enfermedades metabólicas y enfermedades cardiovasculares. Efectivamente. Doctora, aquí hay una pregunta bien interesante que nos hacen. Dice, claro, las causas del incremento de peso en la menopausia, algunos no tienen vínculo directo con esto. Y la pregunta es, ¿tiene que ver la edad? Es que, claro, a medida que nosotros vamos aumentando en edad, sí hay un aumento de riesgo de la obesidad. Pero es que además la edad está relacionada directamente, o sea, porque en algún momento de la vida se va a producir la menopausia, en algún momento. Pero, o sea, no es la edad propiamente, como que solamente ella sea un factor de riesgo, sino que ya también la edad está relacionada con estos cambios hormonales, porque mientras más edad tengamos, ya comienza la disminución de los ovarios, de la producción de los estrógenos. Entonces ya eso, o sea, tiene cierta relación con la edad, pero no es per se solamente de ello. Claro, y también usted lo menciona, claro, aquí me preguntaban si dependían de la disminución de los estrógenos, y usted lo dijo. Sí, exactamente. Y es variable en la vida de cada mujer, como es igual variable en la edad en que nos desarrollamos. Hay niñas que se desarrollan a los 9, hay otras que se desarrollan a los 14, 15 años. Entonces, la verdad, es variable. Claro que sí. Y en relación, doctora Gutiérrez, y esto es muy importante, el estilo de vida y la dieta es fundamental, influye en el control del peso durante la menopausia, ¿cierto? Totalmente. Mira, el estilo de vida y la dieta juegan un papel crucial en el control de peso durante la menopausia. Entonces, a medida que los cambios hormonales desaceleran el metabolismo y aumentan el riesgo de la acumulación de grasa, especialmente, como ya lo dijimos, en la parte abdominal y visceral. Entonces, los hábitos diarios y las elecciones alimentarias definitivamente pueden marcar la diferencia. Mantener una actividad física adecuada, ganar masa muscular, tener una ingesta baja o moderada de alcohol, el no fumar, tener una adecuada higiene del sueño, además de rodearse de personas positivas, porque esto también es súper importante, y rodearse de las personas a las que uno ama. Realizar además algún joven es súper importante, o sea, uno definitivamente tiene que tratar de hacer las cosas que te gustan hacer. Además, bueno, aprender a ser agradecida y disfrutar de la vida por lo que se tiene. Entonces, porque es importante recordar que nosotros somos seres humanos y los seres humanos somos todo. O sea, no es solamente lo físico, no es solamente lo que comemos. O sea, es una totalidad dentro de lo físico y de lo emocional y de lo espiritual, pues que también tiene mucho que ver. Entonces, todo esto va a integrar el bienestar físico, emocional y mental. Y se va a traducir, por supuesto, en un bienestar para nuestras pacientes. Entonces, es súper importante relacionarlo absolutamente todo. Todo, la verdad, forma parte del estilo de vida. Claro, y sobre todo, hacer mención con la actividad física, doctora, fundamental. Fundamental. El ejercicio es extremadamente importante en este periodo de la vida y además tenemos que saber que el ejercicio que nosotros, o sea, que se recomienda para hacer, o sea, lo que nosotros debemos realizar, lo que le deberíamos recomendar a las pacientes en este periodo de la vida. O sea, la verdad, todo tipo de ejercicio es importante. Y yo siempre le digo a los pacientes que si usted en el momento que consulta es totalmente sedentario, ya cualquier actividad que realice, ya eso es ganante. Ya todo eso nos va a beneficiar. Pero si realmente tendría yo que hacerle una recomendación al paciente, entonces, mira, el ejercicio aeróbico, el cardiovascular, que sería el caminar, correr, nadar, andar en bicicleta, hacer clases de baile, ejercicios aeróbicos, se recomienda al menos 150 minutos de una actividad moderada, como por ejemplo es caminar, o 75 minutos de una actividad vigorosa, como correr o hacer ejercicios de alta intensidad semanalmente. O sea, eso ha demostrado tener beneficio, sobre todo para el área cardiovascular. Lo que más se recomienda actualmente es el entrenamiento de fuerza, porque él aumenta la masa muscular, mejora el metabolismo basal, lo que ayuda a mantener un peso adecuado, y además fortalece los huesos, reduce el riesgo de osteoporosis, que es un problema bien común, y que comienza normalmente en este periodo de la vida, en la menopausa. Por ejemplo, ¿cuáles serían los ejercicios de fuerza? Sería el levantamiento de pesas, el uso de bandas elásticas, ejercicios de resistencia, como sentadillas o flexiones. Y esto se recomienda hacer más o menos dos veces por semana, y enfocándose en los principales grupos musculares. También están los ejercicios de flexibilidad, que tienen muchos beneficios, porque ayudan a mantener las articulaciones flexibles, ayudan a prevenir lesiones, además del riesgo de rigidez muscular, que es muy común también en esta etapa de la vida. Estos ejercicios de flexibilidad serían, por ejemplo, los de estiramiento, el yoga, pilates, y se recomienda realizar estiramientos suaves diarios, especialmente después de los entrenamientos de fuerza o los aeróbicos. También están los ejercicios de equilibrio, que mejoran la estabilidad, reducen el riesgo de caída, lo que es muy importante, porque si nosotros hablamos, como hablamos ya también en otros programas previamente, si las pacientes tienen huesos frágiles, realmente esa fragilidad se traduce en fracturas, cuando las pacientes presentan caídas. Entonces, los ejercicios de equilibrio disminuyen muchísimo el riesgo de que las pacientes se caigan, y mientras menos caída, pues menos fractura. Entonces, los ejemplos de ejercicios de equilibrio serían, por ejemplo, el Tai Chi, algunas posturas de yoga, ejercicios de equilibrio, esos que se realizan colocarse, o sea, ponerse en un solo pie y levantar el otro. Por ejemplo, estos ayudan muchísimo para prevenir las caídas. Entonces, incorporar estos ejercicios de equilibrio se recomienda hacerlo varias veces a la semana. También están los ejercicios funcionales, que son los de esta actividad, puede mejorar múltiples áreas al mismo tiempo, como es la fuerza, carga, flexibilidad, equilibrio, y favorece además la salud integral. Esos son como, por ejemplo, las clases de circuitos, los entrenamientos, los HIIT, que son los entrenamientos de alta intensidad, y que ellos incluyen movimientos funcionales y completos. Entonces, en general, nosotros recomendamos incorporar la variedad, o sea, mezclar diferentes tipos de ejercicios que pueden además mantener el interés y asegurar beneficios completos. Alternar días de cardio con entrenamiento de fuerza y flexibilidad es lo ideal. Pero también es importante decirle a la gente que tienen que escuchar su cuerpo. Las mujeres menopáusicas pueden experimentar cansancio, fatiga, problemas articulares. Entonces, es importante ajustar la intensidad y evitar las sobrecargas para evitar lesiones. Entonces, esta combinación no solo va a contribuir al control del peso, sino también a la mejoría del estado de ánimo, a la salud mental, y a la reducción de síntomas de menopausa. Eso es súper importante. Cuando muchas pacientes preguntan, o sea, y se quejan mucho de estos síntomas, es importante que sepan que el ejercicio, y sobre todo el de fuerza, es uno de los tratamientos que les va a ayudar a disminuir sobre todo estas partes de los sofocones. Porque como te decía, o sea, mientras más grasa además exista, más síntomas climatéricos también tiene la paciente. Así es, estamos a esta hora escuchando la voz de la doctora Mónica Gutiérrez Suscategui, médico especialista en metabolismo mineral y óseo, integrante del Centro de Metabolismo y Nutrición de la Clínica Clever Salud, con este tema tan importante, menopausia y obesidad. Digamos que la clínica está en Cáceres 630, para agentar una hora con la doctora u otros especialistas en este tema del metabolismo y obesidad, 640-1600, también a través del número del WhatsApp, más 569-626-8935. Doctora Gutiérrez, usted ha mencionado que el sobrepeso es un factor reconocido de riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, también diabetes mellitus tipo 2, pero aquí nos preguntan si también esto influye en enfermedades o trastornos del aparato locomotor como la osteoartritis y también nos agregan aquí algunos cánceres de mama, colon, endometrio. Totalmente. O sea, por eso, aquí como que se conjugan ambas cosas, tanto la obesidad sola, bien sea en mujeres premenopáusicas o bien sea en hombres, ya la obesidad sola aumenta los factores de riesgo de enfermedades cardio-metabólicas, o sea, como es precisamente eso la hipertensión, el trastorno en los lípidos, que sería colesterol y triglicéridos, el aumento del síndrome metabólico, produce un estado de inflamación crónica y como súper leve, pero muy crónica, que aumenta la inflamación tanto en los vasos sanguíneos, pero también en la parte articular. Se produce también el aumento de amnidad del sueño, y todas estas alteraciones aumentan entonces el riesgo de padecer infarto, además infarto a nivel del corazón, pero también los infartos a nivel del cerebro, que serían los accidentes cerebrovascular. Aumenta el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y por supuesto todo paciente con diabetes mellitus tipo 2 tiene mucho mayor riesgo de enfermedades también cardíacas y cerebrales. Además, a medida que nosotros aumenta la edad y además asociamos la obesidad con la menopausia, que ya también la menopausia solita, así sea en pacientes que por supuesto, hablando de pacientes menopáusicas que no sean obesas o que no vivan con sobrepeso, de todas maneras ya también tienen un riesgo cardiovascular y metabólico aumentado. Pero si por supuesto, sumamos ambos estados, o sea una paciente que tenga menopausia y que además viva con sobrepeso y obesidad, por supuesto, su riesgo cardiovascular, metabólico y de enfermedades y de osteoporosis aumenta de dos a tres veces más todavía. Perfecto. Doctora, usted también ha dicho que la obesidad predispone a que los sofocos y las sudoraciones, como usted lo mencionaba, nocturnas, surjan con mayor frecuencia e intensidad. Pero aquí me preguntan si el perder peso puede disminuir el riesgo de padecerlos. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, como todos, mira, todas somos diferentes, todas somos distintas y así como en unas se producen con mayor intensidad y con mayor frecuencia, en otras con menos, en general, o sea, nosotros no podemos afirmar que el 100% de las pacientes va a desaparecer los síntomas. Pero sí, todos los estudios concluyen que esta sintomatología climatérica mejora muchísimo al disminuir el peso. Mucho, disminuye mucho porque además aumenta la calidad de vida porque es lo que siempre hemos conversado. Si nosotros tenemos un estilo de vida saludable que incluye nutrición, ejercicio, higiene del sueño adecuada, evitar hábitos tóxicos, ¿verdad? Como por ejemplo el cigarro y el alcohol y la exposición también a drogas. Entonces, nosotros tenemos un mayor bienestar en general y por supuesto, esto también incluye los síntomas de climaterio y menopausia. En ese aspecto, doctora Gutiérrez, cuando llega alguna paciente ahí a su consulta en relación a lo que estamos conversando, sobre todo de la obesidad, el peso, y le dicen que fuma y eso es un factor que usted lo menciona muy importante y usted le recomienda que tiene que dejarlo y es efectivo, lo dejan a raíz de todos los problemas que le puede suscitar obesidad, menopausia. Bueno, no todas las pacientes, ojalá todas escucharan la recomendación. La verdad, no todas dejan de fumar, pero por supuesto se les informa porque hay muchas, yo siempre he creído que al paciente hay que darle la información completa y una vez que usted tenga la información usted tiene la capacidad de elegir qué es lo que le hace bien y qué es lo que no le hace bien. Pero por supuesto el hábito del tabaco es algo que la verdad es bastante adictivo, pues entonces una de las formas en que nosotros tenemos que tratarlo es precisamente el manejo con los psicólogos haciendo la terapia cognitivo-conductual, que nos ayuda en muchísimas cosas, sobre todo en la parte nutricional, pero también ayuda mucho en lo que es tratar de abandonar el hábito del tabaco y disminuir la ingesta alcohólica también cuando están en esos casos. Claro, perfecto. Respecto, doctora Gutiérrez, respecto a las recomendaciones que podríamos darle, recomendaciones dietéticas, estoy hablando, que sin lugar a dudas usted lo ha dicho, son claves para manejar el peso durante la menopausia. ¿Qué le podemos decir? Bueno, nosotros tenemos que las recomendaciones que hacemos que es ajustar la dieta para reducir la cantidad de ingestas que se consumen durante el día, ¿verdad? Entonces, ya que la disminución de los estrógenos, entonces, ya como te había comentado, disminuye el metabolismo basal. Por esto es importante distinguir los alimentos, o sea, que los pacientes sepan que aunque hay alimentos que son sanos, también son muy calóricos, ¿verdad? Entonces, y ello, la ingesta diaria debe ser adecuada a la necesidad de cada paciente. O sea, no porque algo sea saludable, quiere decir que lo puedes consumir en forma desproporcionada, porque de igual forma aporta calorías y eso hace que se aumente de peso. Por ejemplo, nosotros hablamos en este caso del aceite de oliva, que es súper buen alimento, pero la dosis recomendada al día no debería ser más allá de dos a tres cucharadas diarias. Los frutos secos, estamos hablando en los nueces, las almendras, por ejemplo, la cantidad diaria debería ser un puñado al día, ¿verdad? O sea, lo que a usted le quepa en el puño de su mano, no más de eso, no sentarse a comer una bolsa llena de nueces o de almendras, por ejemplo. Las proteínas magras también, entonces, el consumo diario debería ser más o menos de 100 a 125 gramos al día y debemos reducir o eliminar el consumo de azúcar refinada y de alimentos ultraprocesados. Entonces, mantener unos buenos hábitos de alimentación introduciendo entonces alimentos de origen vegetal como las frutas, las verduras, las legumbres es súper importante. Y esto sí no tiene, por ejemplo, la cantidad de vegetales, normalmente es muy poco restrictivo, o sea, generalmente las cantidades son bastante, pueden ser bastante abundantes y no va a aumentar la cantidad de calorías. Entonces, también debemos evitar las grasas saturadas, las grasas fran, y hay que potenciar las grasas ricas en omega-3, que son las que tienen poder antiinflamatorio y que ayudan a reducir el colesterol malo, que es el colesterol LDL. debemos evitar el consumo de mantequillas y margaritas, margarinas, perdón, de carnes rojas, que deben ser también en poca cantidad también a la semana, los embutidos no se recomienda, los quesos grasos también deben ser en baja cantidad, los que son la bollería casera y la industrial, que también llevan en su elaboración mantequillas, margarinas, también debe ser muy poca, y hay que potenciar, ¿verdad?, el consumo de pescados azules, como por ejemplo son el salmón, el atú, la sardina y el jurel, que no son tan costosos económicamente, además de los frutos grasos como las semillas, como las nueces y las semillas de chía, pero como lo que te había dicho anteriormente, que tienen que ser en las cantidades recomendadas. También debemos asegurar que nuestras pacientes tengan un aporte adecuado de calcio y de vitamina D, la vitamina D es muy importante para que nosotros podamos absorber el calcio de los alimentos y que pueda hacerse como esta fijación de este mineral a nivel del hueso y poderlo poner bien fuerte. La mejor fuente de estos micronutrientes, tanto del calcio como de la vitamina D, son los lácteos. Lo ideal es el consumo de tres lácteos al día, considerando entre leche, yogur y queso que sean bajos en grasa. Si no se consumen los lácteos, se pueden consumir bebidas vegetales enriquecidas en calcio o bien asegurar el consumo de frutos secos como las semillas de sésamo y las legumbres que también contienen este mineral. Además, aunque no es un consejo nutricional, pero que también debemos considerar, es exponernos al sol por lo menos 15 minutos al día para poder asegurar lo que es la producción de la vitamina D de forma que todo el calcio que nosotros podamos ingerir en los alimentos se puedan absorber a nivel del intestino. Entonces, eso sería como en general porque, por supuesto, las recomendaciones son, y es lo que nosotros hacemos en el centro, todo es individualizado porque todo depende del peso, de la edad, de los requerimientos que se tenga, si hay alguna enfermedad de base, si el paciente tiene alguna intolerancia alimentaria, entonces, basados en esto, se hace exclusivamente un régimen para cada paciente según sus requerimientos. Estamos conversando con la doctora Mónica Gutiérrez. Doctora, en relación a lo que estamos escuchando respecto a la dieta y todo lo que tiene que ver con la alimentación y las vitaminas, la dieta para las mujeres en la menopausia, en relación a lo que usted menciona, ¿no dista demasiado de las recomendaciones que debería tener en cuenta el resto de la población? No, la verdad no. Pero sí se toma en cuenta para hacer el cálculo del requerimiento del paciente, precisamente que estas pacientes ya sabemos que tienen una tasa metabólica basal que está disminuida. Entonces, por eso, en el momento de hacer el cálculo del requerimiento diario que tenga esta paciente, en eso es lo que puede haber diferencia. No en la calidad del alimento, probablemente, pero sí en la cantidad. Y además, también tenemos que tomar en cuenta, Luis, que hay algunos estudios que hablan que el consumo de alimentos se contengan fitoestrógenos, ayudan a disminuir también sobre todo los sofocos. Estos fitoestrógenos son unas sustancias que están presentes en los vegetales y tienen una estructura química similar a los estrógenos. Entonces, o sea, tienen una forma en que se supone que pueden actuar sobre algunos receptores estrogénicos y disminuir un poco la sintomatología. Entonces, hay algunos estudios que dicen que sí mejoran los síntomas, otros en que no tanto. Entonces, bueno, yo creo que la verdad es como la mayoría de las cosas en cuanto a alimentos y a medicamentos, hay algunos pacientes para los que funcionan y otros pacientes para los que quizás no mucho. Pero es importante que las pacientes sepan que, bueno, esto es algo como de forma natural que podrían quizás probar y lo ideal es hacerlo bajo una indicación nutricional porque esto es lo que como te decía antes igual, todos los alimentos normalmente tienen aportes calóricos entonces esto tiene que incluirse dentro del régimen diario de las pacientes. Pero por eso los alimentos que tienen que son derivados de la soya son los que son mayor fuente de estos fitoestrógenos como son por ejemplo la salsa de soya como tal pero no hay que olvidar que la salsa de soya tiene sodio entonces las pacientes hipertensas tienen que ser con una cantidad bien disminuida al día porque pudiera aumentar los niveles de presión arterial pero hay otros alimentos basados en la soya como son el tofu hay bebidas también lácteas a base de soya y también por ejemplo frutos secos como el maní el sésamo algunos cereales los arándanos las uvas y las legumbres también tienen como esta tienen este componente que además son saludables y que nos pueden ayudar un poco quizás a disminuir la sintomatología de los caloros de los bochorras claro me preguntas si hay que reducir la ingesta de sal eso es importantísimo es importante o sea esto bueno y la verdad aplica para todos también la ingesta de sal debería ser más de 2 a 4 gramos como máximo al día y si el paciente es hipertenso con más razón hay que disminuirla porque la sal es sodio y el sodio hace que se aumente los niveles de presión arterial en los pacientes pero además tienen otras consecuencias por ejemplo si nosotros tenemos una ingesta muy aumentada en sodio el sodio además se va a eliminar luego por la orina y el sodio al eliminarse por la orina además arrastra otros micronutrientes como por ejemplo es el calcio entonces en este grupo es fundamental no solo para la parte de riesgo cardiovascular sino también para la parte de metabolismo mineral y óseo porque al irse el sodio por la orina hace que entonces el sodio circulante en la sangre sea menor y por supuesto lo que se va a fijar en el hueso también disminuye y esto ya per se es un riesgo de osteoporosis perfecto ya en los últimos minutos de esta grata conversación con la doctora Mónica Gutiérrez ¿Puedes decirle a las auditoras especialmente doctora acerca del apoyo médico y psicológico que pueden buscar las damas las mujeres para manejar los desafíos de la menopausa y la obesidad? Mire según lo que nosotros bueno hemos visto hoy ¿verdad? entonces sabemos que yo considero que lo que es la terapia hormonal que se necesita en la menopausa que obviamente no es como no es mi área el área médica ¿verdad? en el que yo me especializo pero yo considero que es muy importante que las pacientes deben acudir principalmente con el ginecólogo durante este periodo de la vida y por supuesto luego asociarse con las otras especialidades como las que hemos comentado porque por ejemplo mira hace años se asociaba la terapia hormonal con aumento de peso y hubo unos estudios y estuvo que salió un estudio que se llama el UAY que salió más o menos en el 2001 2002 por ahí más o menos se debe haber publicado donde se habló que en ese momento se aumentaba el riesgo de enfermedades cardiovasculares y por esta razón fue como como que negada utilizar la terapia de sustitución hormonal en las mujeres menopáusicas tanto que las pacientes decían que no se le iban a tomar como la mayoría de los médicos tampoco lo indicaban porque todos tenían miedo a que realmente se aumentara el riesgo sin embargo durante los últimos años como que se ha producido un estudio bastante importante en las mujeres en esta etapa y se ha demostrado que la terapia de sustitución hormonal no solamente disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares sino que disminuye el aumento de peso disminuye el acúmulo de grasa a nivel abdominal y visceral además se traduce en una disminución de todos los síntomas climatéricos que es súper importante la mujer aumenta muchísimo su calidad de vida porque puede dormir mejor porque puede moverse mejor porque los dolores la parte articular disminuye muchísimo protege el hueso entonces disminuye el riesgo además de osteoporosis y emocionalmente se siente muchísimo mejor entonces es muy importante que las pacientes puedan consultar con su ginecólogo porque por supuesto hay pacientes que sí tienen realmente contraindicación de utilizar la terapia de sustitución hormonal pero eso tienen que hablarlo directamente con su médico y allí igual hay muchísimas opciones hay muchas combinaciones hormonales que se pueden indicar según el riesgo que pueda tener la paciente pero bueno además de la parte ginecológica entonces también existe la evaluación médica que debe hacer los médicos especialistas ¿verdad? para evaluar el estado nutricional y evaluar el riesgo cardiovascular la salud ósea y ojalá las mujeres antes de la menopausia pudieran consultar para tratar de llegar de la mejor forma posible a esta edad mira es como más o menos uno le recomienda a la mujer que quiere planificar un embarazo o sea uno le dice bueno lo ideal es que usted esté en su peso ideal que usted tenga toda su parte metabólica su glicemia su colesterol que todo la presión arterial evaluar que todo esté bien para saber que se puede embarazar bueno en esta etapa es más o menos igual uno le recomienda ojalá llegar en las mejores condiciones cuando le toque vivir su periodo de menopausa porque con esto asegura tener una mejor calidad de vida y un menor riesgo de enfermedades cardiometabólicas la parte nutricional que también es muy importante la evaluación con la nutricionista para poder aprender a alimentarse de forma saludable y además también la parte de la salud mental Luis que como te he dicho antes de verdad es muy importante entonces ojalá tener una evaluación con psicólogo tener aprender a afrontar la vida también de formas diferentes a mí me parece muy importante que nosotras las mujeres tomemos conciencia de lo fundamental que es estar bien para cuando lleguemos a esta etapa que es tan temida que es la menopausia y yo creo que la verdad no debemos tenerle miedo y es por esto que los invito a que nos podamos preparar como lo hemos hecho en las otras etapas que nos ha tocado vivir cuando nos desarrollamos cuando nos embarazamos y ahora también prepararnos para esta nueva etapa entonces yo las invito a que se informen a consultar con equipos multidisciplinarios que les ayude a prepararse bien tanto física como emocionalmente que no basta con que la paciente que vive con obesidad baje de peso y mejore sus complicaciones o logre prolongar su expectativa de vida sino que además deben sentirlo así como un beneficio que mejore tanto su salud física emocional y la sexual que también no hemos hablado mucho de esto porque tampoco es mi especialidad pero es bastante importante el cambio que se produce también en esta edad pero como te digo si físicamente y emocionalmente estamos bien probablemente la etapa sexual la parte sexual también se va a vivir de forma distinta bien y con esto y con esto vamos a tener por supuesto una mejor calidad de vida porque yo siempre digo que lo importante no es solo vivir más sino vivir mejor y bueno que para eso estamos nosotros formándonos y estudiando cada día para poder ayudarlos en esta ayudarlas en esta etapa claro que sí finalmente doctora aquí me preguntan ¿cuántos suele aumentar de peso corporal una persona en esta etapa de la menopausia? a ver si usted nos puede dar un porcentaje estimativo mira se estima que más o menos es el 6% del peso corporal que ya usted tenía por eso es que varía dependiendo de cuánto pesaba la mujer antes de llegar a esta etapa por eso que le digo mientras más con más sobrepeso o más obesidad tenga al llegar a esta edad por supuesto más más peso va a aumentar se estima aproximadamente una mujer que no tenga sobrepeso ni obesidad al llegar al periodo de la menopausa son más o menos de 4 a 6 kilos 4 o 5 kilos es algo como lo aproximado pero si ya estamos hablando de una paciente que vive con sobrepeso o con obesidad podemos hablar de mucho más en cuanto al peso o valor absoluto pero porcentualmente se calcula aproximadamente 6% influye también aquí me preguntan acerca del índice de masa corporal eso es importante también tenerlo en cuenta ¿cierto? claro porque nosotros calculamos según el índice de masa corporal si la paciente está en normo peso sobrepeso u obesidad pero por supuesto el índice de masa corporal va a aumentar dependiendo de lo que aumente el valor absoluto del peso efectivamente bueno doctora Mónica Gutiérrez se nos terminó los minutos pasó rápido muy entretenido muy interesante sobre todo para las personas nuestras auditoras que a esta hora están escuchando bueno le dejamos los micrófonos para sus últimas recomendaciones y sobre todo que visite al centro de metabolismo y nutrición de la clínica Clever Salud claro bueno yo las invito a todas primero a no tenerle miedo a la menopausia pues todas vamos a pasar por este periodo pero las invito precisamente a que se informen a que busquen información siempre con ojalá con profesionales de la salud que cuenten con una formación en esta área porque bueno como en todo hay gente que a veces da recomendaciones que quizás no sean las mejores pero a eso les invito a que busquen información a que acudan con los especialistas para que se puedan preparar si es que aún no han llegado a la menopausia y las pacientes que están ya viviendo este periodo pues consultar consultar sin miedo siempre hay opciones siempre podemos hacer cosas para mejorar su estado de salud y su calidad de vida y para eso entonces estamos nosotros a su orden en su disposición bueno tanto mi persona como el resto del equipo que conformamos la unidad de metabolismo y nutrición de la clínica para poderlas ayudar en toda esta toda esta etapa y podamos llegar a ser adultos mayores a llegar a llegar a llegar a 80 o más de 80 años pero sobre todo eso llegar bien llegar autovalente llegar sano y felices pues claro que sí muy importante lo que nos ha dicho la doctora Mónica Gutiérrez es importante la buena información de todas maneras doctora importantísimo claro hay mucha información a través de internet pero claro es necesario tenerla pero de ahí partir a después a una consulta con un profesional para para ratificar y salir de dudas que es fundamental es así muy bien doctora le enviamos un gran abrazo que tenga un buen día domingo y que mañana sea un buen comienzo de semana también igualmente para usted le enviamos le enviamos